La nueva izquierda, ¿no? Es algo que yo conozco sobre la lucha de la nueva izquierda que se va a hacer en la comunicación, la defensa del transporte público y obviamente las cuestiones sociales y las cuestiones de los trabajadores. Un compromiso de los candidatos de la nueva izquierda con el plan de ciudadanía LGBT que hemos elaborado desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, conjuntamente con Naciones Unidas, que es una experiencia de política pública, iniciativas legislativas, iniciativas para los gobiernos, para los ejecutivos, con la idea de pensar que las leyes que se lograron de matrimonio igualitario y de entidad de género son sólo el primer paso de una serie de modificaciones que implican un cambio social profundo para que la discriminación pueda ser derrotada. No podemos pensar que sólo con leyes vamos a combatir eficazmente la discriminación, sino que tenemos que accionar una serie de medidas desde los ejecutivos para promover un cambio social hacia una sociedad más inclusiva y bueno, para nosotros es totalmente esperable y nos da una enorme alegría que la nueva izquierda, que está conformada por partidos con los que venimos trabajando incluso dentro de la Federación hace muchísimo tiempo, asuman de propia voluntad un compromiso con nuestro plan y esperamos que esos candidatos lleguen al Congreso para después poder impulsar las leyes. Creo que, como bien se dijo, lo tenemos desde hace mucho, pero es bueno siempre volver a concretarlo públicamente, más en épocas de campaña electoral, porque creo que las campañas electorales sirven también para poner temas en debate, para que los temas que en general se intenta que no sean de la agenda permanente salgan a la luz y bueno, creo que por eso también la idea nuestra era colaborar con esta campaña a partir de hacer público nuestro compromiso. Yo creo que en este último tiempo se han logrado avances importantes y creo que ha puesto al país en una situación de vanguardia, porque realmente se han conseguido cosas que uno hace 10 años o 15 años podía considerar que eran bastante difíciles y sin embargo creo que es una demostración más de cómo la lucha, la persistencia, la organización, los cambios que se fueron dando para mí a partir del 2001, fueron creando las condiciones como para que esto se pudiera dar. Después está, por supuesto, el intento de apropiación que creo que le hace mal a toda lucha, como también la vemos en el caso del tema de derechos humanos, una lucha que nos unió durante tantos años y a partir del intento de apropiación en general ha provocado lo que no había logrado nadie, que quiera que haya sectores que sean reacios, acompañar por esta confusión que se crea a partir del intento falso de apropiación. Pero bueno, esta lucha más allá de los esposos y más allá de todo, creo que está claro que ha sido una lucha que se ha dado en unidad. Bueno, la verdad que en este acto hemos querido dejar claro nuestro compromiso con la agenda de la Federación porque para nosotros las campañas electorales son una oportunidad de poner temas en agenda y más allá de todos los avances que se han logrado, avances que han tenido que ver con la lucha, de la organización y también con el apoyo activo o pasivo de la mayoría de la población, como son las leyes del matrimonio igualitario, todavía falta mucho. Y como se consiguieron esos avances, estamos convencidos que con la lucha podemos seguir avanzando. Y bueno, pero también hace falta que el compromiso de todos los actores políticos sea cada vez mayor. Estamos en la legislatura, acabamos de firmar el compromiso con el plan de ciudadanía LGBT, convencidos del Frente Nueva Izquierda que la lucha y la pelea social, la pelea ambiental y la pelea de género tiene que estar combinado, tiene que estar sintetizado en tres colores, en algunas consignas y que hay que avanzar a paso firme. Nueva Izquierda tiene ese compromiso. Yo creo que de la mano, hoy lo planteaba de una manera muy linda, Esteban Paulón, el presidente de la federación, cuando decía lo importante de que las leyes estén acompañadas de la pelea también en la calle, que son triunfos importantes que motivan a seguir, motivan a seguir, motivan a seguir luchando, generan avances en la sociedad, pero que nada se logra sin grandes movilizaciones y en eso se nos va la vida. Un poco la pelea por el matrimonio igualitario empezó hace muchísimos años, no dejamos que se la atribuya a nadie, creemos que es mérito de la organización, de la diversidad, de los colectivos que de manera unitaria han peleado y han logrado esas conquistas, lo mismo que la ley de identidad. Seguimos por todo, seguimos por la ley de aborto, seguimos por la ley de emergencia contra la violencia de género, seguimos por el desmantelamiento de las redes de trata y todos los derechos de las mujeres y de la diversidad. Bueno, acabamos de terminar la firma de reafirmación del compromiso que tiene nuestro espacio político, nuestro frente político, con las cuestiones de la diversidad sexual y las luchas del género. Se expresaron a favor y obviamente van a impulsar el plan de ciudadanía LGBT que fue elaborado por la federación y la ley antidiscriminatoria que fue también elaborada por la federación, nuestros principales candidatos, los que van a presidir la lista del Frente Nueva Izquierda. Nosotros también como integrantes de ese frente obviamente nos comprometemos públicamente y justamente como lo decíamos recién, también en campaña electoral para aprovechar e instalar en la sociedad estas luchas que todavía nos quedan pendientes, nos hemos comprometido a impulsar la lucha, a continuarla, no solamente en el ámbito del Congreso Nacional sino también en las calles. La palabra, Marcelo. Sí, bueno, en realidad como decía David, estamos reafirmando nuestro compromiso, esta vez de una manera pública y en un acto que en realidad rescata ya desde las bases y la propuesta del espacio Frente Nueva Izquierda de la inclusión del derecho de las personas LGBT, de la inclusión tanto en el derecho escrito como la inclusión en el derecho real y en la vida cotidiana del colectivo de gays, bisexuales, lesbianas y trans. Con esto, digamos, reafirmamos la vocación de nuestros candidatos, ya sea de los principales, candidatos a senadores con Alejandro Bodart o candidato a primer diputado que es Enrique Viale, de su compromiso fuerte con esta causa del colectivo LGBT y con los derechos de todas y todos y su propuesta que además de incluir las cuestiones sociales y ambientales particularmente, incluyen la inclusión plena del derecho de los gays, bisexuales y trans en la Argentina. Terminamos el evento recién coordinado por los compañeros del área de diversidad del Frente Nueva Izquierda, una actividad muy importante, un compromiso de todos los candidatos a avanzar con la agenda de diversidad, una agenda que venimos acompañándose hace muchos años y que vamos a respaldar, vamos a respaldar porque es nuestra agenda, es la agenda de los militantes, más allá de la militancia puntual, específica de muchos compañeros de nuestros espacios políticos, es una agenda que nos preocupa como ciudadanos, nosotros queremos un país más integrador, una sociedad más integradora y para nosotros, para nuestros hijos y por eso peleamos y esta agenda es el compromiso del Frente Nueva Izquierda para avanzar en ese camino. Por el mismo camino que es organizándose, que es como acá se dijo...